El primero que te va a hacer es dedicarles esta canción conmigo. ¿Cuántas quieres escuchar? ¿Cuántas están felices? Se escuche fuerte. ¿Cuántas están conmigo, boy? Todos. El primero que te va a hacer es dedicarles esta canción conmigo. ¿Cuántas están felices? ¿Cuántas están felices? ¿Cuántas están felices? ¡Gracias! 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 a todo lo que somos, todo nuestro corazón, vamos a entregarle nuestra vida en adoración, quiero que la digas conmigo, ahora se escucha jóvenes, están muy callados, cuando están alegres, quiero oír un grito de victoria, sabemos que solo eres digno de gloria, de la masa y de adoración, se escuchan las palmas para el creador del universo, vamos a entregarle nuestra vida a su Señor, Jesús, Jesús, Dios mío, 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 Dios mío Jesús, por Dios te vive, tu vida me hermosa, él te doy todo lo que estoy, toma, toma, no, toma, no, Jesús, por Dios te vive, tu vida me hermosa, él te doy todo lo que estoy, toma, toma, no, toma, no. es el que nosавай, tu vida me hermosa, Dios te vive, tu vida me hermosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que viste aquel? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está el que aburrido? ¿Dónde está? Vamos a decirte esta noche Jesús, Dios, y todo Jesús, por ti yo viviré Y nunca me arreganzaré Y te doy todo lo que soy Toma, 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 toma Jesús, por ti yo viviré Y nunca me arreganzaré Y te doy todo lo que soy ¡Mucha, fuerte! Jesús, por ti yo viviré Y nunca me arreganzaré Y te doy todo lo que soy Yo. Yo para mí, yo para mí, yo para mí Yo para mí, yo para mí entregamos todo por aquí Señor por su amor de mis padres Dios Dios solo es digno de gloria amén